¿Qué es el hombre que cumple con los requisitos para poder ser un buen presidente? Es un hombre que hasta hoy yo identifico con un gran amor por México, con una visión puesta en el futuro. No es un hombre ortodoxo. Y le gusta estar enterado de los métodos modernos de hacer política. Claro que califica. Sí tenemos un objetivo común, que eso es lo importante de los últimos foros en los que hemos participado. Enrique cree en un plan, un programa de desarrollo económico distinto al que hoy vivimos. Yo propongo una nueva forma de hacer que México gire alrededor del crecimiento económico, no simplemente de la estabilidad financiera. Enrique también cree en la necesidad de un pacto social nuevo, pero también está seguro de que la política se tiene que hacer de manera distinta. La gobernabilidad se tiene que repensar. El objetivo es común. Las estrategias y las fórmulas pueden ser distintas. Yo aspiro a tener una amistad profunda con Enrique Peña Nieto.